¡Hola! ¿Qué tal? Un saludo a todos los que nos están sintonizando. Vamos con la información relevante de nuestro estado en este corte informativo. Un grupo de jóvenes universitarios enseñarán a los habitantes de la comunidad de San Pedro Chimay cómo hacer un huerto urbano para producir sus propios víveres. 26 estudiantes de la carrera de gestión y desarrollo turístico desarrollarán un proyecto para fomentar el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad alimentaria. El proyecto consistirá en instruir a toda la familia, especialmente a los padres, a elaborar un huerto urbano y cómo cuidar el medio ambiente. Los jóvenes eligieron la localidad de San Pedro Chimay debido a que en previa visita se dieron cuenta de la necesidad de la población y del interés de participar en proyectos ecológicos. Pueden cultivar jitomate, lechuga, lo que tú quieras, simplemente es conocer las técnicas de cómo hacerlo. Tú lo puedes hacer en una maceta, lo puedes hacer en la azotea de tu casa, lo puedes hacer en tu patio, por muy pequeño que sea, con una superficie de un metro tú lo puedes hacer. Además ofrecerán un taller de platos biodegradables y cómo elaborar tu propio pesticida sin el uso de químicos. Para los niños y jóvenes de aquí de la comunidad es un rally que va a tener 10 actividades, todas las actividades están enfocadas, como te decía, a lo ecológico. Ellos van a hacer actividades como separación de basura, cómo poder ahorrar agua, cómo poder ahorrar energía, todas las actividades que ellos van a hacer están enfocadas a eso. El evento se realizará el 24 de julio de 11 de la mañana a 2 de la tarde en un terreno ubicado frente a la hacienda de San Pedro Chimay. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Tele Yucatán te informa. Esto ha sido el corte informativo de Tele Yucatán te informa, siga disfrutando de toda nuestra programación.